Me llevas con tu mirada Te doy amor de esta manera No sé cómo tú quieres que te quieras Pero esta noche te lo doy todo Si no importa mi morena Aunque tú no debra quieras En mi corazón tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que no entiendo nada Cuando yo siento tu mirada Pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene Será que me tienes brujado Y no le puedo dar de lado Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me estás llamando Y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me estás matando amor Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me estás matando Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me estás matando amor Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me estás matando amor Es tu mirada que me estás matando amor Es tu mirada que me estás matando amor Y aunque no quieras siempre me domina